Hola, buenas a todos, bienvenidos a un día más del canal y hoy os traigo segundo partido contra youtubers, esta vez jugamos contra Salva HD8 Recuerdo que en el primer episodio de esta nueva serie jugamos contra el OP23 tenéis el partido en el canal, que fue un partidazo y nada, vamos a ver qué trazo nos da contra Salva que como veis también tiene un equipo premio con Sturridge, Di María, Cuadrado, Rooney tiene un equipo bastante potente, al igual que el nuestro y nada, esperemos que sea un partido muy muy bonito donde haya muchas ocasiones, muchos goles y espero que os libertáis y nada, vamos a ver qué tal se nos da, este partido en lluvia, es que la lluvia aquí, en FIFA, jugar con lluvia no gusta a nadie pero bueno, hay que acomodarse y nada, vamos a ver qué necesidad del partido, aquí la vitro ya pone el balón y va a empezar, salva, sacando el, ahí va los toquecitos con Agüero, nada, nada, regala, vamos para el Sturridge, la copia Agüero, ojo ya está listo en Sturridge, nada más empezar de puta madre Rooney, Rooney, Cuadrado, Sturridge que sigue del suelo, se levanta, está hecho mierda y una faltita ahí que sacamos ojo ahí que nos la roba bien Salva, Consito, 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 ojo ahí una hoja cortando el balón muy bien Surle, dando la bicicletita, pero nada, nosotros la recuperamos rápido Rooney, bueno, un largo para Cuadrado, muy difícil, no llega Sturridge sigue bastante jodido, está en la mierda ahora mismo, bueno, ya parece que se va recuperando y bueno, salva al ataque de nuevo, van para Agüero, Agüero para Sturridge, ojo Sturridge, 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 amaga el tiro y tira el gol gol de Salva, minuto 15 de partido, se pone por delante, Salva con un auténtico golazo de Sturridge primera gran ocasión del partido y Salva no la desaprovecha, aquí veis la repetición, el amago con la pena derecha y finalmente por el palo de Courtois, 1-0 para Salva empezamos perdiendo este partido, gol de Sturridge, vamos a intentar remontar aquí veis, ya a minuto 45, balón para Agüero, Agüero sigue avanzando y, ojo, Walker, ojo, roja, sí, uh, rojo, oh Dios nos quedamos con 1-0 justo antes del descanso, Walker que derriba al Kun Agüero parece ser que es el último jugador y por eso recibimos la tarjeta roja, minuto 45 uno menos ya, madre mía, madre mía, 1-0 y un jugador menos antes del descanso esto no pinta nada, nada, nada bien para nosotros aquí vamos a Di María sacando la falta, tira Di María y nada bala barga y balón fuera, córner, última jugada de esta primera parte sacar Di María en corto, balón para Surle, saca la bicicleta, saca la banda, ojo al centro ojo, que nos la lía parda, ojo ahí, ojo, 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 bien sacada ahí, final primera parte, 1-0, victoria para salva, victoria momentánea y tenemos un jugador menos ya que Walker a la calle ya vamos a ver si hay que sacar a Klichy aquí no podemos quitar a Walker, de verdad vamos a ver, vamos a quitar a Paulinho, venga tenemos a Klichy, de lateral derecho aunque sea izquierdo, pero bueno tenemos a la rune abajo, venga, listo vamos a ver, empieza la segunda parte del partido un jugador menos, pero bueno, ahí va Hazard, Hazard regate, nada buen robo de Agüero, ojo de que se gira, nada está el partido muy igualado en el centro del campo, muy pocas ocasiones la primera que tiene salva la ha aprovechado, tenemos que llegar a portería y empezar a materializar nuestras oportunidades ahí va Mangala, Mangala que sale muy bien con el balón ojo ese rebotillo ahí, concito, concito, concito y tira ahí en Courtois, tiro flojito, vamos ahí rápido, 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 venga otra pérdida, no conseguimos salir de balón en esta salva muy bien arriba aprovechando de que tenemos un jugador menos, nos está apretando muy bien la salida del balón, vamos a ver este saque de manda para nosotros venga ahí, Klichy, venga ahí, venga, rápido, 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 otra pérdida madre mía, madre mía, que no se ha ido, ojo el penal uff, al larguero, por favor, vaya pedazo de tiro me han quitado penalti o falta, porque, vamos, le ha faltado una la jugadita de salva, bajo el skill venga, vamos, venga, vamos, corre, 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 y a Mangala, ahí está vamos, salimos ahí, Sturridge, Sturridge para Hazard, vamos Hazard, vamos Hazard, vamos Hazard, vamos Hazard, vamos Hazard, vamos Hazard, que viento tío venga, Onoja, Samires para Rony, Rony para Cuadrado, vamos Cuadrado, vamos Juan, Juanito, Juanito vamos Cuadrado, vamos Cuadrado, en el fondo, pasa para atrás para Sturridge y gol ponemos el 1 a 1 en el marcador, buena jugada de Cuadrado por la banda, que la pone hacia atrás para Sturridge, con su celebración característica de la ola, ahí con los brazos, ahí ese movimiento y ponemos el 1 a 1, ojo, ahí va para Sturridge balón para Hazard, 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 Hazard por la banda, ojo, recorte, se va para atrás, va Hazard coge y gol remontamos el partido, 1-2, minuto 81, ahí está Hazard, como se cura por la banda y tras este tiro, el partido se iba a acabar, este tiro de Sturridge ahí, básicamente el último, que sería el general del partido, y dar las gracias a Salva por colaborar conmigo, primer partido, empate con Elpi, segundo victoria contra Salva, espero que os haya gustado el vídeo chavales, un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!